El Ministerio de Salud Minsa informó que se elevó a 535.946 los casos por coronavirus COVID-19 en el país. Hasta ayer eran 525.803. Este anuncio se dio en el día 155 del estado de emergencia. Asimismo, se detalló que se han procesado 2.773.412 muestras por COVID-19, de las cuales 2.237.466 dieron negativo. De momento, hay 14.074 pacientes hospitalizados con coronavirus y 1.533 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 365.367 se encuentran con alta. Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que se elevó a 26.281 la cifra de fallecidos por coronavirus en el país. Hasta ayer, eran 26.075. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, está analizando las discordancias en el sistema con el fin de armonizar la información. A fin de evitar la propagación del COVID-19, el gobierno recomienda distanciamiento físico de al menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarilla y lavarse las manos de manera frecuente.